¿Qué es lo que no sabemos? El estudio de la formación de planetas es un tema bastante activo en la actualidad, sobre el cual aún quedan muchas interrogantes. Sabemos, por ejemplo, que la órbita de Plutón está inclinada a 17 grados sobre el plano del sistema solar. ¿Y por qué? Hoy en día sabemos que Plutón se encuentra inmerso en el cinturón de Kuiper, el cual está lleno de cuerpos rocosos que han afectado el movimiento de Plutón. De igual manera, se piensa que su interacción con Neptuno ha afectado considerablemente su órbita. Dilo, dilo, no importa. Oye, Pati, el otro día escuché que los planetas migraron. ¿Es neta? Sí. Durante los últimos 20 años se ha discutido mucho esta posibilidad, y ahora se ha explorado mejor gracias al descubrimiento y estudio de otros sistemas planetarios. Hoy estamos convencidos de que planetas como Marte, la Tierra, Júpiter, Urano y Neptuno se formaron en zonas distintas a las que los encontramos hoy en día. Este es un tema de frontera al que los astrónomos le están dedicando muchísima atención. Pero aún sabiendo esto, quedan muchas interrogantes. ¿Cómo fue que a partir de pequeños granitos o chondros pasamos a asteroides y planetas? ¿Había un planeta entre Marte y Júpiter? ¿Cómo se formaron los chondros? ¿Qué son los chondros? ¿Cuáles eran las características de la nebulosa que dio origen al Sol? ¿Dónde están las hermanas estrellas del Sol? Todos estos son temas que los astrónomos están investigando. Esperamos que algunas de ellas encuentren respuesta en las próximas misiones espaciales. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden regalarnos un like a Astrofísicos en Acción y suscribirse a nuestro canal. Sigan enviándonos sus preguntas y dudas a nuestras redes sociales. ¡Gracias!